Música Hola hola mis chicas, bienvenidas a mi canal para este video Les traigo un maquillaje perfecto para graduación pero un poco más natural Si ustedes pudieron ver el video anterior que lo hice en colaboración Hice un maquillaje un poco fuerte y para este video quise hacer un maquillaje un poco más natural Más facilito de hacer pero que también queda muy muy bonito para las fotos Quiero pedirles disculpas por mi voz porque tengo la garganta hecha un desastre Pero bueno chicas espero les guste y vamos a empezar con el tutorial Ok chicas ya como les dije tengo la garganta mal así que vamos a empezar Primero aplique una crema hidratante y ahora estoy aplicando mi primer en la zona T de mi rostro Para esto yo estoy usando dos bases una más clara que la otra Y no se preocupen que esta no se va a ver así tan clara Como pueden ver estoy aplicando la base de las que le hice la reseña que es un poco naranja Así que con aplicar esta base clarita ya llego como a mi tono bien Porque la otra base tiene subtono más neutro y está muy amarillo Entonces complementa muy bien el tono de mi piel Voy a difuminar y esparcirla por todo el rostro incluyendo un poco en el cuello Y voy a aplicar lo que es corrector de ojeras Este corrector es en tono salmón Y esto va a cubrir muy bien mis ojeras Y luego voy a pasar a tomar un corrector un poquitito pero solo un poquitito más claro que mi piel Y lo voy a poner también en esta zona para iluminar y realzar mis pómulos Lo voy a difuminar con una esponjita y voy a pasar a terminar de hacer mi contorno Lo que voy a hacer es aplicar un corrector oscuro debajo del hueso del pómulo Y en las zonas que quiero esconder Y luego que ya vea como que si está bien donde quiero O si apliqué muy poquito voy a regularlo hasta donde yo quiera que esté Y lo voy a difuminar muy bien tratando de que medio se mezcle con la base Pero que no se pierda como el color en esa zona de oscuridad ¿Si me entienden? Como tratando de que se vea la sombra Yo lo difumine primero con una brocha Y ahora lo estoy haciendo con una esponja para quitar todos los rayoncitos que esto haya dejado Voy a pasar a sellar el corrector debajo de mis ojos con polvo suelto Y voy a pasar a hacer las cejas Ustedes me han visto hacer las cejas muchísimas veces Así que no voy a especificar como tanto en esta parte Quiero decirles que después de que hice los ojos Se me borró un clip Que es donde terminaba de hacer todo mi rostro Pero es lo que siempre hago en todos mis tutoriales Aplicar rubor y todas esas cosas Terminar de hacer el rostro como tal Ya hice mis cejas Entonces vamos a pasar a los ojos Y voy a estar usando esta paleta de Victoria Jackson Que es un cuarteto de sombras Y voy a empezar con esta que es un tono medio Para aplicarlo en lo que es la cuenca del ojo Y ahora estoy tomando este que es un tono como vino Y lo voy a aplicar en el canto externo del ojo Para crear más profundidad Y darle un poco de calidez y color al párpado Para que el maquillaje se vea mucho más bonito Vamos a aplicar y volver a la sombra Las veces que creamos Que sean necesarios Para que tengamos la cantidad de producto Que nosotros queremos Y la intensidad Luego voy a tomar este tono Que se ve como un gris Y no se porque la cámara no lo capta muy bien Es un tono como champaña Tiene unos pequeños brillitos No son muchos Son muy poquitos Pero en persona se veía muy lindo Y yo como estaba viendo el visor de la cámara Vi que la cámara no lo captaba muy bien Así que tuve que regresar varias veces a esta sombra Luego tomé el tono más clarito Y lo apliqué en lo que es El arco de la ceja para iluminar Y también en las pestañas inferiores Apliqué un poco del tono más oscuro Para darle como un poco de contraste Y que se vea un poco más bonito y uniforme Lo que es este maquillaje Y así es como quedó chicas Como les dije fuera de cámara Apliqué rubor, iluminador Y mi labial Y este fue el look final Espero les haya gustado Ok chicas Como ven es súper fácil hacer este maquillaje Está súper súper bonito Súper sencillo Es un maquillaje que está muy bien hecho para graduación Así que espero les haya gustado No olviden suscribirse en la partecita de abajo Está el botón para suscribirse No olviden picarle a la campanita Para que así YouTube te envíe una notificación Cada que yo suba un nuevo video Y no te pierdas ninguno También no olviden seguirme en mis redes sociales Que por aquí van a estar apareciendo todas Para que de igual forma En la caja de información Te dejo todos los links a mis redes sociales Y no siendo más Dale me gusta Comenta en la partecita de abajo Que otros videos quieren que haga Un beso gigante para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video